Saludos 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 Hola, Saludos Generation Saludos Mi nombre es Miguel Ángel Mi nombre es Joseph Rosario Soy Daniel Moringlanes Hola, mi nombre es Quedan Buenas noches Generation Hola, mi nombre es Gabriel Mi nombre es Reimo Feliciano Mi nombre es Joseph Enrique Núñez Mejor conocido como Chuguito Ok, déjame respirar Soy un chico amable Coqueto Amable Hola La promesa de una nueva imagen se apodera de mi La magia en el legado para hacer esto ¿Qué quieres? Ven para que te veo Cuento con 26 años de edad Soy Arte Dije no, dije estamos unidos Mi nombre es Miguel Ángel El... Ay, Dios mío Soy un chico amable Soy un chico amable Amistoso Coqueto Fuck Se mol Más alto, tres Habla Hola Tres, dos... ¿En serio? No, dije lo que no era Al final solamente Siempre dando la mejor cara Del transformismo en Puerto Rico Hola Hola El celo Para demostrar Que la disciplina Ay Soy un chico amable Responsable Amistoso Coqueto Y el baile es mi pasión Cuando me transformo Camero a Michelle Tres, dos, uno Cute, cute, cute Miss Generation 2000 Al final solamente Cuán grandes fuimos Fuerte Para volver tus sueños realidad El impedimento Que haga... ahí... estoy cambiándolo La energía del escenario me seduce La pasión del baile Rindo tributo a la... Es que me imagino Estoy parando los dientes ¿En serio? La energía del escenario se apodera Fuck Mierda Mierda Y así Dos, uno... Hola Tres, dos, uno... Hola Hola Es serio Y cuando me transformo Y cuando me transformo Cuando me transformo Cuando me transformo Y cuando me transformo Cuando me transformo Cuando me transformo Cuando me transformo Y cuando me transformo Cuando me transformo Cuando me transformo